Respira, cierra los ojos y viaja por unos instantes a algún lugar de tu memoria. Cierra, cierra los ojos. Lo escuchas. Puedes verlo. Es el pasado. Es el pasado que siempre está presente. Un pasado que se abre camino a través de tus recuerdos y que arrastra consigo pasiones latentes de un tiempo anterior. Tus recuerdos constituyen quién eres. Cómo eres o cómo percibes el mundo. Si quieres conocerte, recuerda. Abre los ojos. Sobre infinitud de recuerdos, se edifica mi tesis doctoral. En el contexto de una soria fuertemente afectada por procesos de despoblación y de envejecimiento, muchas de las prácticas tradicionales, musicales, han desaparecido o se han transformado en las últimas décadas. Por eso, esta tesis doctoral tiene como principal objetivo la reconstrucción del pasado músico-ritual religioso en la provincia de Soria, con especial atención al complejo pero maravilloso mundo de la memoria. Durante los últimos cinco años, he tenido la oportunidad de viajar por más de 200 localidades de la provincia. Una de ellas se llama Recuerda, cuya fotografía podéis ver en la diapositiva. Y allí he podido hablar con infinitud de vecinos y sobre todo vecinas que me han contado y cantado sobre sus madres y abuelas, sobre sus amigas de la infancia, sobre aquel chico que las miraba y les sonreía en la puerta de la iglesia. Y es que estas memorias autobiográficas son fuertemente afectivas, están cargadas de emoción. El amor, la pasión, la melancolía, la tristeza, el deseo de pertenencia, todo ello configura nuestros recuerdos. La música actúa directamente en el plano emocional y arrastra consigo otro tipo de reminiscencias. Cuando ellas cantan estas melodías que tenían provisionalmente olvidadas, colores, olores, sabores, conversaciones, personas, objetos, lugares, todas estas sensaciones dormidas relativas a esta música parecen despertar a su compás. Esta investigación es relevante no solamente por las reflexiones que se establecen en torno a la música, la memoria y la emoción, sino porque a través de la transcripción y el análisis de todas estas melodías se contribuye a la conservación de esta parte de la cultura tradicional soriana. Yo soy de Soria y para entender el presente y para conocerme necesito recordar. Gracias.